¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caprón Coño, que no llegaba el hombre Ahora estamos sin Mario Gatete ¡No! Bueno, podemos hacer aquí un apaño ¡Joder! ¡Joder! Yo que estaba a punto de subir Vale Vale, en vez de soplar Lo que voy a hacer A partir de ahora Es tocar el micro A ver si lo reconoce como... Vale, estoy pegando unos trastazos al Gamepad Para que me reconozca el micro ¡Ostris! ¡Ay! Es un poco extraño esto Usar esto así Tened en cuenta que tengo que hacer El suficiente ruido Como para que se mueva esto Ahí Muy bien De hecho he tenido que separar Directamente las... El Gamepad del micro Porque si no, no... No hay tutía Ahí estamos ¡Olé! Dame un Mario Gatete por aquí Bueno, me vale Hubiese preferido el Mario Gatete La verdad, pero... Vale, aquí es donde creo Que estaba la... La tercera estrella ¡Ay! Que estoy tocando la pantalla No el... Creo que si te dejabas... No Era... Creo que... No se puede poner... A ver... Uf, me sonaba... Una... Una especie de... ¡No! La lioparda, señores La he liado parda No, pero no te vayas, no te vayas ¡Eh! ¡Premio! ¿Qué te he visto? ¿Y más arriba no hay nada? ¿No hay nada? Joder, la he liado parda Justo cuando iba a tocar el banderín Por tocar el banderín arriba O sea, es que es... La caña de España, oye Bueno... Bueno... Da igual, hombre La vida que hemos conseguido aquí En... En el espacio Venga, rápido ¿Veis? Otra vida La misma que he perdido antes Vamos a ver... Eh... ¡Wow! Esa no la sabía, ¿ves? No hay nada Si, la moneda es así Pero por aquí no hay nada No No tiene pinta Vale, vale, vale Esta Esa es la que nos faltaba A ver, voy a coger el mando bien Porque es que estoy viendo Que me... Me la voy a pegar Vale, ahora Eh... Que no se vaya ¡No! ¡Ostris, ostris, ostris! ¡No, pa! No, tío ¿Pero por qué toca el de arriba? Claro, el de arriba ya No puedo... No puedo saltar Venga, chicos Que estoy... En falla aquí Estoy muriendo aquí ¡Qué subnormal, tío! ¡Qué subnormal! ¡Por favor! No sé Aquí había tres moneditas Nos las llevamos Por no hacerles el feo ¡Uy! Ahora Muévete 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 Hay veces que el micro Del gamepad Me reconoce la voz Y otras no Por lo que veo Porque Estoy hablando Y tengo el gamepad Medio pegado Y no se escucha nada, tío Venga, que esta vez Es la buena Es la buena Esta vez no puedo fallar De hecho, esta vez No voy a ir Ni al banderín Hasta arriba del todo Cojo bastante Que me llevo las tres estrellas Y ya está Directamente Bueno, aquí había una vida Aquí estaba la flor Vale, matamos Subimos por aquí Hasta No Ya lo hemos hecho mal Quítate 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 Vale A ver A ver si ahora Que no No es tocando la pantalla Leche A ver Ahí sí Lo más arriba posible No he llegado ni al one up Pero bueno Soy feliz No he llegado ni al one up Gracias por ver el video